Buenos días, chicos. Hoy aprendemos a usar must y mustn't para hablar de cosas que debemos o no debemos hacer. Must y mustn't se traduce directamente en español como deber. Si digo debo irme, I must go. Si digo no debo irme, I mustn't go. Y utilizamos... Bueno, aquí lo primero que decir es que must es este verbo y mustn't es la negación, que es lo mismo que decir must not. Mustn't es lo mismo que decir must not. And we use must and mustn't plus a verb for rules and advice. Utilizamos el must y el mustn't seguido de otro verbo for rules and advice, para reglas y consejos. Cuando tú le dices algo a alguien, debes decirte, o debes llamar, o no debes correr, o no debes gritar, pues son o reglas o consejos que le das a alguien para que lo haga. Luego ya si alguien te hará caso o no, pero tú le estás dando un consejo, ¿vale? Un consejo o le estás diciendo las normas, las reglas de comportamiento, por ejemplo, en algún sitio. Que es lo que estamos viendo en esta unidad con las reglas de comportamiento en un museo. Entonces siempre tenemos must o mustn't seguido de un verbo. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. You must call your mother. This is an advice. It's an advice. Es un consejo. You must call your mother. Debes llamar a tu madre. Or, for example, when you are in a meeting and you need to go, you say, sorry, I must go. Estás en una reunión y dices, uh, me tengo que ir. I must go. Or when you want to correct someone, for example, here. She mustn't shout. She must whisper. ¿Vale? No debe gritar. Debe susurrar. Esto es una norma que puedes, o un consejo que le puedes dar a una amiga. O hablando de ella. Ella no debe gritar. Debe susurrar. She mustn't shout. She must whisper. Recordad, siempre tenemos must o mustn't seguido de un verbo. ¿Vale? Esto en la historia de la unidad que la vimos ayer lo tenéis puesto. Yo no lo he explicado todavía. Quería dejarlo ahí para que vosotros lo descubrierais un poco vosotros solos. Ahora vais a volver a ver la historia de la unidad y vais a hacer un ejercicio a ver si encontráis una determinada frase. ¿Vale? Aparte de eso, os voy a dejar aquí también este cuadrito que tiene aquí, por ejemplo, una serie de normas. You must or you mustn't shout, whisper, run around, eat a takeaway. ¿Vale? Palabras que aprendimos ayer. You must shout, debes gritar. O you mustn't shout, no debes gritar. Este ejercicio es el que tenéis que hacerme ahora para construirme cuatro frases, cada una con una de estas acciones. Shout, gritar, whisper, susurrar, run around, correr por ahí, and eat a takeaway y comerte la comida que llevabas tú. ¿Vale? Tenéis que decirme si van con must o con mustn't. ¿Me hacéis ese ejercicio? Os lo voy a explicar aquí debajo y os pongo la imagen para que no tengáis que estar con el vídeo. Si tenéis cualquier duda ya sabéis cómo encontrarme. ¡Chao!